El tiempo se detiene cuando me miras Cuando no existe nadie, solos tú y yo Cuando nos volvemos libres como el aire Y nos convertimos uno siendo dos Mi vida se oscurece cada vez que te pierdes Y aunque después regreses, no lo puedo cambiar Este amor por ti se ha vuelto inevitable Y aunque duela tanto, tengo que aceptar Que no puedo dejar de amarte Aunque tenga mil razones para odiarte Yo no puedo dejar de amarte Por culpa de este tonto corazón cobarde Por culpa de este tonto corazón Yo no puedo dejar de amarte Me dices que me quieres y me lastimas Me juras que mañana vas a cambiar Yo no sé por qué me sigo haciendo daño Yo no sé por qué otra vez Vuelvo a aceptar Que no puedo dejar de amarte Aunque tenga mil razones para odiarte Yo no puedo dejar de amarte Por culpa de este tonto corazón cobarde Por culpa de este tonto corazón Tonto corazón Yo no puedo dejar de amarte Y aunque tenga mil razones para odiarte Jamás podré dejar de amarte Por culpa de este tonto corazón cobarde Por culpa de este tonto corazón Yo no puedo dejar de amarte Y aunque tenga mil razones para odiarte Tonto corazón cobarde